Realmente la simbología de los jóvenes hoy en día la estamos construyendo. La estamos construyendo a base de experiencias que estamos teniendo. Exactamente. Don't you know I'm the freak you are. Escucha joven, escucha viejo, este rap le va a dar rejo porque llegó peligro social con todo su combo a rapear. Una amenaza nacional y que el gobierno nada hace por solucionar. Esta delincuencia que son esta matanza nadie sale a la calle ni le jala la bagaña. No hay miedo a que lo quiebren sin ninguna circunstancia, sin importar su edad, ya sea viejo o el de su infancia. No queremos esto, por eso yo protesto, vivamos sin violencia, actuemos con conciencia. Los malos nada tienen y la vida muy fácil la pierde. Mejoremos nuestra imagen, nuestra zona hay que salvar. Trabajemos siempre unidos, sé que vamos a triunfar. En la esquina ya nos roben más y el ponte a bailar. Y si el dinero falta, vamos, el trabajo lo hará. Si los adecinos pensaran en el futuro y no cogeran a los jóvenes en cualquier muro para descargar el toto y para darles garrote. La juventud sería todo un deporte, pero esto no es así. Me siento casi frito porque es que ser joven dicen que es un delito. Dicen que somos drogos, que todo hacemos mal, pero déjame mostrarte que eso no es verdad. Hay muchachos reunidos que se quieren superar. Con su periódico se ponen a informar. Hay pandillas que no hacen ninguna algarabía. Y lo que les importa es salvar la ecología, otros quieren la actuación, el teatro es su pasión. Las fotógrafas y al video les lleven el corazón. A otros chicos les encanta decir a rumbear. No se pierden una fiesta, así tengan que arriesgar. Subida por la calle a la casa, nunca regresar. Mírame aquí hermano, yo soy un ciudadano. Ven y dame la mano, soy de Ciudad Bolívar. Yo llego bien arriba, yo no hago ningún daño. Estoy lleno de vida y este rap, lo que se nos pierda la partida. Sigue para adelante ese buen caminante. Cuidado, no tropieces, pero si lo haces para ti no lo pises. Y escucha del consejo, tendrá que impuesto exceso. Más tiempo vivirá si no habrá ese peso. El peso de la droga, la mala diversión, los robos, los atracos y toda la corrupción. Vida, hey, 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 si queremos vida. Vida, hey, 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 si queremos vida. No niego que hay algunos que solo hacen daño. No sientan su cabeza ni siquiera con regaños. Por eso yo digo, piensa lo que dice esta canción. Eres un joven, vives en acción. Tú eres único en tu forma de expresión. Prepárate a la vida con emoción. No dejes jamás que los demás cambien tu vida. Probando cosas malas sin encontrar salida. Tus sueños tienes antes que cumplir. Y no irte para el odio sin hacerle sentir. A la de más gente que eres un joven y tienes que vivir. Así tú no me creas y digas que no. Yo sigo rapeando aquí en el micrófono. Porque es en mi arte y aprovecho el instante. Pa' tres a lo que siento y ustedes conmigo canten. Vida, hey, 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 si queremos vida. Vida, hey, 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 si queremos vida. Y ahora me despido con otro corrido. Diciéndole a ustedes que si son los elegidos. De mejorar la imagen del país. No olviden mucho que lo hagan como es. Teniendo buena fe, si me diste con coraje. Y nunca olviden que se sientan bien o mal. Escuchen siempre a peligro social. Nuestros temas se basan en hechos muy cotidianos. De forma satírica y directa. Porque nosotros tomamos la vida así, frescamente. Le cantamos a el vicio. A todo. Y a la locura también. Cuatro, dos, dos, veinticuatro. Personas están locas, no sienten nada, están muy solas. Sienten que nunca se les va la vida. Y que buscando aparentar, no se les pegan. Y en fila, que mentira. No quieren que nadie se los diga. Se encierran en tu casa y se quedan todo el día. Esos son los que dicen que yo estoy fuera de foco. ¡Que no seco nada que hacer! Loco, loco, yo estoy fuera de foco. La vida como gente, yo, 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 yo no la puedo ver. ¡Pum! ¡Como una bomba! Pero todos me dicen que estoy fuera de foca. Loco, loco, no me lo tienen que arrepentir. Tómalo como quiero, disculpa, no voy a pedir. Loco, 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 kawanique, loco, kawanique, loco, kawanique, loco. Toda, toda raza gangster. ¡Puntos, tres, cuatro, despiciados! ¡Astar, locos! ¡Estamos contestados! Loco, 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 águila, pino. Llego en la lirita con mis cubios, niños. La filosofía de nuestro grupo es básicamente la de todos. Tu artista aspira en grabar un disco, aspira, o sea, llegar lejos, que su música sea conocida. Lo que usé es que en Colombia al artista, o sea, el artista nacional es muy poco apoyado. Nosotros primero que todo no queremos recriminar a nadie, ¿no? Porque ya seríamos como insurgentes, como... Nosotros no, nosotros no queremos eso, sino nosotros queremos dar ese mensaje a la juventud. ¡Eso! Un poquito más de volumen. ¡Eso es algo que vivimos llenamente y quiero que lo lleves en tu mente. Es un delito según común, que muchas personas han llevado a ataúd. Lo vea rizamente, sin escopulosas, que diariamente enfrentarán cosas, matando al hombre psicológicamente. Y en sus mentes que tienen mucha gente, que colocan esposas, canadas o metales, crean traumas mentales, desequilibrios emocionales. Este es el peor de todos los males. Este es el peor de todos los males. Están metidos en diosas, has perdido el albedrío. En estos momentos te dirijo y te muestro, es ahora alto al secuestro. ¡Alto alto 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 al secuestro! ¡Alto 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 alto alto al secuestro! ¡Alto alto 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 al secuestro! ¡Alto alto 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 al secuestro! En estos momentos te digo y te muestro Es ahora, alto al secuestro Alto, 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 alto al secuestro Alto, 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 alto al secuestro Se ha incrementado el relito bien pagado Familias esperando a sus allegados Y no saben si fueron sepultados Mil miles de familias en angustia y dolor Por causa de esto, sin corazón Muchos están como los presos Por causa de solo unos besos Grupos alzados en armas Matando la paz y la calma La víctima sufre de torturas Y lo peor es la asaltadura Se va a la libertad de movimiento Estoy seguro de que no te miento En estos momentos te digo y te muestro Es ahora, alto al secuestro Alto, 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 esto, hombre al secuestro Alto al secuestro Alto al secuestro Alto al secuestro Yo pienso que los muchachos de hoy en día son rebeldes Porque muchas veces los padres ni la familia no los apoyan Hoy en día es otra generación, no la que era antes Ellos tienen como otro pensamiento Entonces por eso se vuelven rebeldes Porque muchas veces no cuentan ni con el papá ni la mamá Que les pueden dar una orientación No, más bien yo le heredé a él Es tiempo va de reflexión, te lo digo ahora en mi canción No mate gente lentamente, nacimos para estar felizmente Es cierto que ganas dinero pero debe pesar Somos una parte de la república del ritmo Somos el grupo Gotas de Rap que te va a agarrar a ti Y a cualquiera que nos mire nos escuche Somos Conten, Lisa y Javi Hace tres años trabajamos con el ritmo rap Y hemos cantado todo lo que toque con nosotros como colombianos Como jóvenes o como seres humanos Vamos a cambiar la imagen que se tiene de los colombianos en todo el mundo Vamos a demostrar que somos más que droga y café Que somos talento y pensamiento Que somos ritmo, ritmo rap América En el siglo XV la descubrieron Y yo pregunto ¿Acaso no la invadieron? Soy un joven que piensa Un americano Mi canción comienza Escuchen hermano Le vengo a rapear Lo que usted ya sabe No cambiará de pensar Aquí mi rima Acaba y colombisquera honorable Un hombre bueno de mente admirable Y pensamientos llenos bárbaros eran dijo Ya ver si lo cierto le aseguro mijo Descubrir fue un acierto Barbaría aquella color hizo morir Y con mi rima bella sé que voy a parir Lo que quiero es desprecio por la obra de Colón Yo digo que fue un necio El muy gribón Así casi magia Es mitotos y chichas Es inteligencia sin fallos Organización sin marchas Colón es bueno Dijo que no lo era Está con el yo frío Y me llega a la espera No avance Te cultivo Arquitectura Metálogia Un idioma Pico Canal A Ya regresamos Canal A Es televisión Nosotros nos gusta el rap porque es un medio de expresión con la sociedad Es como algo así como un medio de desahogo contra la misma gente Nosotros cantamos en contra de las drogas La mafia La mafia El machismo Tantos problemas que En una forma de ¿Cómo le dije? En una forma De una que otra forma Hacen daño a la sociedad Nosotros cantamos en base a eso Componemos canciones Y en base a eso pues bailamos y cantamos rap Eso es todo nuestro show Chet, baby, chet, baby, one, two, three, four Chet, baby, chet, baby, one, two, three Chet, baby, chet, baby, one, two Chet, baby, chet, baby, one, one Esto es una piedra Tenemos que salir de aquí Para poder destruir la fama que hay aquí Pero siempre tenemos que pasar por alto La mala facha de nuestra fama Y tenemos que pelear para poder destruir Pero eso pasa ahora, se puede controlar Si la gente por lo menos se pudiera callar En silencio por lo menos podemos disfrutar Cosas bellas, hermosas y todo lo demás Y si te caigo más, ese no es mi problema Quiero que tú goces y también te diviertas Vamos a rapear, todos a bailar No esperes que la música se vaya a terminar No esperes que mi ritmo se vaya a terminar Parate, comienza a bailar Escucha este ritmo, no estés hablando Que te pongo a gozar Este ahora es Big Bang Nosotros como jóvenes, como colombianos Como seres humanos Queremos expresarle al mundo lo que sentimos Esta generación de jóvenes que estamos ahora De pronto somos una juventud Que quiere demostrar a toda costa Lo que piensa y lo que siente Y para ello busca el arte Que es algo bien importante que explotar En el rap nosotros encontramos una alternativa Para hacernos escuchar Para demostrar oralmente Y con el cuerpo O sea bailando Lo que le podemos emanar al mundo Buah, 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 buah ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!